¡Ey! ¿Qué pasa, maníacos? Aquí TAS con todos vosotros en un nuevo TAS Vlog. Esta vez la cosa más de... ¡Frikis! Sí, chicos. Esta vez os voy a hablar de lo que es exactamente la definición de un friki, ¿de acuerdo? Porque muchos tienen un cliché muy malo sobre lo que es ser friki, ¿de acuerdo? Muchos, muchos siempre aquí en España se tiene el... el... para mi gusto, el jodido estereotipo de... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Eso no es ser friki. Eso es lo que tú entiendes por friki. Estás muy equivocando, chaval. Vamos a ver. Quiero dejarme una cosa clara, ¿de acuerdo? Un friki no es una persona que esté todo el día jugando a videojuegos y que esté siempre viendo Pokémon, Dragon Ball, etc. No, estáis muy confundidos. Yo, por ejemplo, mira lo que llevo puesto. Una camiseta de Assassin's Creed. ¿Te crees que por el hecho de llevarla soy un friki de Assassin's Creed? Que lo soy, a orgullo de ello. No vais a encontrar un mayor fan de Assassin's Creed que yo. Pero cuestión aparte de eso, quiero dar una definición muy, muy clara de lo que es un friki, ¿de acuerdo? Y la voy a decir de una manera tan sencilla como sigue. Vamos a ver. Un friki es una persona que es muy fanática de algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para abreviarlo más. Imaginad la siguiente escena. ¡Guau! Yo estoy loquísimo por el fútbol. ¡Guau! No hay nada más en mi vida. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Desde luego soy lo más apasionado que hay en el fútbol. Eres un frikazo del fútbol de la hostia. ¿Se entiende lo que quiero decir? No por el hecho de que te guste la cultura japonesa, tienes que ser un friki. No significa que yo juego a videojuegos, ¡hala! ¡Qué puto friki está hecho! ¡No! Un friki no es siempre el que está leyendo mangas o el que está todo el día jugando a Final Fantasy. Estáis muy confundidos. Es un cliché muy malo que ha venido a España desde muchos, muchos años y el cual quiero quitar ya de una puta vez de este puto país y de entender que existe un friki y existe el otaku. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Lo voy a decir muy claramente. Un otaku, otaku, ¿de acuerdo? Sí, la definición existe, ¡hola! Es la persona que ya roza la obsesión, la obsesión por la cultura japonesa. ¿De acuerdo? Que su vida gira en torno al anime, al manga, a los videojuegos. Y un friki es una persona que es muy fan, muy fan de algo que le gusta. O sea, yo puedo amar con todo mi corazón y me devoción a todas las canciones de Michael Jackson, entonces yo sería un friki de Michael Jackson. Pero no como vienen muchos que te ven con una camiseta de cualquier cosa así, de algún videojuego en la calle, y te tachan de friki. Tío, ¿pero qué me estás contando? Que yo llevo la camiseta de un videojuego no significa que yo sea un friki. Significa que me gusta ese videojuego. Me parece algo lógico, algo razonable. Por lo menos a mi forma de ver. Mucha gente puede que tenga ya metido en su cabeza que un friki es, eh... Nada, el que le gustan los videojuegos al anime. Bueno, pues lo siento, pero estáis tan equivocados que no os dais cuenta. En serio, quiero que entendáis de una vez que un friki es un fan de una afición. Si a ti te gusta algo mucho, mucho, eres friki de eso. Pero el que es fan incondicional, absoluto, del anime, los videojuegos y el manga, es un otaku. Distingamos entre otaku y friki. Quiero dejar muy claro eso. No quiero tampoco intentar influenciar en vuestras mentes, porque sé que no puedo cambiar, no puedo cambiar vuestra forma de pensar. Pero lo que quiero es que intentéis ver con un poco de claridad y nitidez en vuestras mentes por qué ese cliché sobre los frikis. No quiero que penséis, oh, joder, macho, ya ven esta dando la puta charla sobre qué es un friki o no es un friki. Este seguro que es otro puto friki. No, yo solo quiero que entendáis que estáis cometiendo un error al generalizar a un friki que le gusten los videojuegos, el manga, el anime y todo lo relacionado con la cultura japonesa. No entiendo por qué ese cliché, pero lo voy a dejar en eso, ¿de acuerdo? Porque sé que no es lo que os han invulcado, pero quiero que lo entendáis así, ¿de acuerdo? En fin, no voy a enrollarme más porque me parece que ya me he expandido lo suficiente, así que voy a dejarlo ahí. ¿De acuerdo, maníacos? No quiero aburriros más. Así que ya sabéis, podéis dejarme todo en los comentarios que queráis en la caja de comentarios, aquí debajito. Y si estáis de acuerdo con mi opinión, dadle al botón de me gusta. Y nada, poco más que decir. Os espero en el próximo Taz Vlog. ¡Hasta luego, maníacos!